Y yo, ando contigo, ay ven si realiza Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y me dices, perdóname, perdóname Yo no te quiero, amor, pero es mi corazón que se hierró Venguna vez, perdóname Yo no te quiero, amor, pero es mi corazón que se hierró Grupo Crater completamente tranquilo en todo esto Gracias al licenciado Miguel Pérez Y que sigan haciendo a media sola Licenciado Muchísimas gracias ahí por apoyo para Crater Seguimos, seguimos en el 2018 Si, Pérez La cancha Álvaro Bebeza, bebeza, bebeza Bueno mi gente Vamos a recibir en este momento Seguimos, seguimos, ok Vamos a seguir esta noche Barrio Concepción a bailar súper rico esta noche Con la erupción musical de El Salvador Totalmente amigo para todos ustedes Gracias a Don Miguel Pereira La alcalde de San Miguel por la invitación de verdad Y esto que suena para todos ustedes Y a ponerse a bailar, se ha dicho Vamos a ver Agarrando para el gente y esto dice Ok, Barrio Concepción Esta noche se viene 100% junio para Bailar y Rosalán Toda la línea gente Baila de Gonzalo por supuesto Y el M El mejor ganante de Luis del país El Miguel El ejército Miguel Pereira Y las buenas horas en San Miguel El niño salió a la calle Que instructora medallita El niño salió a la calle Que instructora medallita Y la belleza vigencina El niño se percina Y esa su medallita Negoка de Marys Fundada de Luis del país Y el niño se percina Y esa su medallita la belleza Gaba El niño salió a la calle Que instructora medallita Adaptог El niño no se entró en esa ciudad, alegrí su nombre, hizo su mami, su mamá, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. En esta noche nos encontramos bailando, en el carnaval, en el barrio Concepción, Rosami Cumbia, Rosami Cumbia, sigan bailando. Concepción, Rosami Cumbia, sigan bailando. Rosami Cumbia, sigan bailando. Rosami Cumbia, sigan bailando. Rosami Cumbia, sigan bailando. ¡Gracias! 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 Y su ropa de baño se va para la playa Y algunos hombres que son abusadores Y llegan las mujeres que van para la playa Los sorbeteros, los tiempos padeceros Preparan su carreta, se van para la playa Yo soy contento, agarro a mi guitarra Y con el grupo cracka me voy para la playa Yo soy contento, agarro a mi guitarra Y mi voz y silencio y me voy para la playa Yo soy contento, agarro a mi guitarra Y mi voz y silencio y me voy para la playa Y le doy con el barrio San Francisco Que anda volando arriba, que anda volando arriba Va a ser difícil esto, va a ser difícil Y se va despacito para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo